Bueno, esta es una reunión que habíamos programado ya el año pasado con la Federación Económica, puesto que después de mucho tiempo de inactividad de la Cámara Regional Económica del Colorado, en el mes de diciembre, después de la Asamblea, nosotros nos hicimos cargo y habíamos combinado con el contador Sanín en realizar la primera reunión de la Federación Económica en esta ciudad. Les agradecemos mucho la presencia en el día de la fecha, así que formalmente también nos estamos presentando, más allá de algunas reuniones informales que hemos realizado. Esta sería nuestra presentación formal a la comunidad del Colorado, puesto que después de la Asamblea y después de haber pasado todo este periodo de vacaciones, que sabemos que es muy difícil juntar a la gente, estamos posicionados para cumplir con nuestra función, que tiene que ver con lo que sea la actividad productiva, la actividad comercial y el desarrollo de la zona, de la comunidad del Colorado y de la región. Bueno, en realidad tenemos principalmente, viene la gente de Repsa a informarnos sobre el cuadro tarifario que se viene para este año y después viene un contador de la Federación Económica con el objeto de ilustrarnos un poco sobre lo que tiene que ver con la consistencia fiscal. Luego, un tema así general es hablar con la gente de la Federación, que en realidad es una reunión abierta de la Federación, del Consejo Directivo, y para intercambiar ideas entre nuestras necesidades como comerciantes de acá de la localidad y de la zona sur. Bueno, como no hay diferencias en general con lo que está ocurriendo en el país, se nota una baja en general, si bien nosotros, nuestras actividades son micro y pequeñas empresas, hay un parate, un quedate, hay una incertidumbre, algunos se han estabilizado, otros están con preocupación. Yo creo que, bueno, a través del esfuerzo común de todos los comerciantes de la zona y de la provincia, queremos de alguna manera saber dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar.